No sé si recuerdan algunos que estábamos allá jugando afuera y que un niño andaba molestándonos, que nos quería atropellar. Entonces yo dije, yo voy a hablar con tu mamá. Y me dijeron ustedes, no, 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 ni vaya, me asustaron, ni vaya. Y entonces yo me quedé así, ¿por qué será? Bueno, entonces. Yo sé por qué. ¿Tú sabes por qué? Porque es tu papá el narco. Y le dijeron que si no le daban una fianza, iban a matarlo. Si no lo mataban a él, nos iban a matar a nosotros, los narcóficantes. Sueño como si me rojan o me estuvieran jalando para un lado equivocado. No. 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 No, 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 no. Gracias por ver el video.